El servicio de fibra óptica, pero no tienes plata, no tienes trabajo y toda la wea. ¿Está entiendo? ¡Pero Paltito! Puedes hacer todo lo que te propongas, solo cree en ti. Bueno, eso cuenta como un reinicio del steaming. Tú también con esto solo tienes que creer en ustedes mismos. Y lograrán todo lo que se propongan. Valgo medio que eso esta última semana. Perdón. ¿Por qué, weón? Entendió, entendió. Digo, ¿por qué, amor? No sé, amor. La verdad, no sé. Solamente quiero hacer esfuerzo sin amor. No sé. Solo tienes que creer en ti. ¿8000 seguís? ¿Eh? Ya sé, bebé, lo sé, lo sé. Pero te limitas tanto. Ya sé, ya sé. Realmente no, no queda buena semana. Ay, aquí también requiere la celda de energía, por la R Chaucha. Ya ver, y acá. ¿Ya estás en directo? No, 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 es por cuestiones del juego. Comando central. El... Si al comando central es el... ...monto pirata. Tengo que hacer mucho más que para eso. Esto es lo que no. Entonces, ¿vas a hacer directo icono? No creo. Mejor voy a tratar de dibujar y editar. Ah, por esto. A ver si a pasarle algo de dibujo. Intentaré. No, después los veo si es que ya están aquí. Bye, bye. Bye, bye, bye. Te cuidas. Hasta luego. Chao. A ver. Y Morusa, no comas tacos de caca, dice. Ajá. Caca. Caca. Que no comas tacos de caca, dice. Pero es que no, si son de cacahuate. ¿Eso lo hace peor? Es... Es salsa de cacahuate. No sé. No sé. Para los tacos no... O con funciones de masa no les he hecho maní. ¿Y sedéfico? No. A mí me gusta el maní. Yo como muy seguido. Pero los como como... Como picadas, como frituras, cosas así. Como frutos secos. Pero no como para combinarlo con... Oh, es que hay una sedéfica por cacahuate. Sí. La mantequilla del maní. Haz como... Haz como... Haz como calamardo otra vez. ¿Quién? Que hagas como calamardo. ¿Quién? Pues tú. Es que tú dices... ¿Y quién es tú? Oye tú. 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 explico muchas cosas tacos de caca sí a huevo ahí está mejor bueno los veo, cuídete, bueno los veo, repito ay ahora sí el directo al backtracking entonces entonces ¿quieres empezar a dibujar Mekka? ajá bueno, ¿y el que quieres dibujar? a ver si es el tema a ver si es el sapo o sea no voy a hacer directo de dibujo, no, no por eso mismo te estoy diciendo que quieres dibujar ¿la del héroguro? ajá ¿y qué te detiene? venga ¿para qué no sabemos? ¿qué te impide dibujar ahora? es que a veces me voy a dibujar cuando no hay voces de fondo ahhh necesitas estar a solas a ver lo he dicho antes déjeme déjeme terminar acá y me cambio de sala no creo que si quiero yo ahorita te muevo bueno ay ay si quieres te muevo si quieres te muevo si estás ocupado te muevo no no no, yo ahorita me muevo ¿eh? yo ahorita me muevo si quieres te muevo yo me muevo si yo ahorita me muevo si quieres te muevo yo no parece que se la mueva, oiga ay no digas la fuerte pateco tranquila, ya me retiraré ya ya déjeme hacer esto de ahí lo veo al ratón ya ya voy a volver al ratón de ahí nos vemos ya, ahora si continúas con esto ¿cuánto llevamos? ay ni siquiera sé cuánto llevábamos esta cuestión se me reinicio el strip se me reinicio me hicimos pero hay mucho que hacer todavía hay mucho que hacer hay mucho que hacer a ver espérate quiero revisar primero los lugares a donde tenemos que ir los objetivos son abordar la nave del Leviathan encontrar los códigos de comando ya todo lo demás ahí ya lo hicimos no galactic federation acd rain space pirate rayo ¿dónde se ve la hueita? objetivos Y no sale No, no sale Brios, Skytown, Space Pirate Faison No, que esto son las criaturas Estoy por weando Galactic Federation Data Space Pirate Data Leviathan, no Skytown, Brios ¿Dónde es la wea? Aquí Uno está en Brios Conectado en una parte oculta Ya Vamos a esa tal parte oculta La verdad es que este tema lo había utilizado en un video De Creepypasta Ahora que me acuerdo Fue hace años Aunque hice la weita de los recuentos de Creepypasta Muy mal Ya Vamos a ver Que onda El sector Donde estaba el Brios El sector oculto de Brios A ver Hosting Field Build Access General Innovation Dynamo No Tiene que ser de esta parte Yo creo Ah si Porque parece que hay una parte que no he visitado Hangar Bay Y ahí tampoco de hecho Déjenme un momentito ya Va a ser un rato Ya De hecho Voy a dejar el pausa Y Y ya vengo Necesito Hacer una escala técnica No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Justa. Desagradable. Es un este sogenan . De FIRMón. la paz. E countries. Si. le visits. El lor de acá ¡Victoria! A ver ¿Qué me dices tú? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Energizar en los rieles! ¡Mmm! No está mal Más bonito todavía Ah, para la expansión de misiles ¡Gracias muchachos! A ver dónde está Esto mismo era ¡Au! 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 ¡Qué está! No me había olvidado Dónde está el rayo Son bacanes Las pistas de De rieles de estos juegos Nuestro Haremos ... Aquí hay que saberse hasta la técnica del salto doble de bomba. Bueno, el tema es que aquí no hay ningún mecanismo para congelar esa hueá, no sé, no. En cuanto a este mecano, este golem, a ver para qué hueita es. Ya, para un soldado se llama. Lo veo fundido yo también, ¿no? Digo, tengo rayo de Nova, tenía un rayo plasma. Pero igual gracias por tu ayuda. Y ahí los dos goles ya están inactivos. Pero parece que hay más cosas por acá. Verdad. No quería activar el salto espacial. El segundo salto. ¿Esta acuerda qué era? Ah, arma ha pasado el frío, como los misiles. ¿Este qué va a activar? Oh, este sí podía congelar la cascada. Gracias, muchachón. Sí, el gel ahí ya, por lo menos ya está congelado. El tema es llegar ahí. Sí, ni siquiera con la, la bola araña se puede llegar ahí porque, a ver. Sí, pues porque están mucho más al frente de las cascadas de gel. Dejé al congelado. A ver, ¿esta dónde me manda? Aquí no hay nada. Sí, ya está congelado para devolverse, creo. Ya. Listo. ¿Para eso lo para eso? Ah, porque hay más al otro lado, eso sí. 700% de los pick-ups he obtenido. ¡Bien! Ya teníamos algo avanzado. Aquí no hay nada, ¿esto? No. A ver, ¿qué hay acá? Ah, me manda hasta... Al corto, al corto oculto, ¿cierto? Ahora que lo pienso, era por acá más o menos donde tiene que sacar un... Una hueita de esas de una celda de energía. Oh, la constitución, güey. Me sacó un montón de vida. Pero sube, no actives el screw attack. No actives el torbellino. Pero, ¿por qué te afecté para un lado? ¿Por qué hacer salto a los lados? No entiendo. Solo quería hacer un salto simple. Eso, nada más. De aquí, por acá. Ah, más escarabajos. Más escarabajos de hell. ¿Esto es para devolverse? No. Bueno, este sí y no. Creo, no estoy muy seguro. Ouch. Ya, a ver, ¿qué dice el lore de acá? Salvación. ¿Y aquí dónde me manda? ¿Qué es esto? La pieza de una cabeza. De un antiguo golem colosal de guerra. Parece que se puede mover. Se puede pasar por ahí también. Por el levitán battleship. Ya sé que tengo que ir, pero... No puedo hacerlo. Necesito los códigos. Necesito el código y para eso tengo que conseguir más cosas. Levantemos esta cabeza. Veracruz. No, 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 no ¿Dónde se tiene que llevar esa wea? Ahora que lo pienso No sé, pero voy a pedir Tomar esto Expansión de misiles Es como si estuviera tratando De conseguir el 100% de esta wea No hay nada más, ¿cierto? Ah, mira Sí, había algo más Otra expansión de misiles Esto no lo sabía, de hecho No me acordaba Yo creo que llegando a la horita A la hora de este streaming Voy a terminar el directo Porque no sé cuánto duré antes Y esta cuestión es como para hacerlo Fuera de cámara Para tratar de sacar toda la wea A ver Se supone que estaba por algún lado El Hidden Court Debería estar por acá Full Yelpool Al menos que algo me habrá faltado Igual se escucha como si Viera un Power Up Ah, porque está aquí No lo había visto Tengo casi 200 misiles Pero no encuentro todavía el El ¿Cómo se llama este? El Pad este Que no me acuerdo cómo se llama La Large Battery se había removido A ver Deja revisar el Lore de nuevo No No es entonces la corta oculta ¿O sí? Deja revisar entonces el mapa Posiblemente sea en otro El Farid Air Dock Posiblemente Corrupted Pole Gel Processing Site Gel Hall Gel Cavern Cavern Entry Access Temple Templo de Brion Generador del Templo Igual había una parte Que tenía que visitar aquí Gel Main Lift Que no sé Dónde era No es acá Gel Refinery Warp Site Alpha Va, ¿qué hice? Debería ser acá La corte oculta Bueno, es que hay otra cosa Salón de los Golems Santuario Arruinado Hangar Full Gel Pool Hidden Coral Hall También por eso No, es que aquí tampoco es No, sí tiene que ser esta parte Aquí debería estar El Eh, cosa ese Quizá algo se me habrá Escapado de la De la güeyita No, el objetivo Ah, no, que aquí se deposita Otra cosa Y de hecho Ahí veo El Dispositivo Ahí debería estar arrancándoselo Pero el tema es Que tengo que ir a otro lado ¿Pero qué es la cabeza del Golems Entonces? ¿A dónde hay que mandarlo? De hecho Hay una parte En el En el Salón de los Golems Que no he visitado Lo voy a devolver Sí Sí, porque aquí Por lo menos No me van a dejar guardar En la nave De por sí Hasta que por lo menos De por sí Digo Baje la cabeza Que estuvo colgando Ya está colgando la nave 27 Bienvenido Un bomba todo Uy Esta parte No lo No me di cuenta Aquí por Mientras tanto Estamos recolectando Ya Las celdas de energía Del juego Del Metro Frame 3 Para poder Buscar Seguir investigando En la nave Valhalla ¿Cómo se llama? El forcejeo De los exilios Que raro Pensé que había visitado Esta parte O quizás Ah, porque solo No Es que esta parte Pese a esto lo diga Pues acá Viendo La vida casual Y con ansiedad ¿Para ansiedad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó? Oiga ¿De dónde salió Esta ansiedad? Oh Oh Arriba 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 Eso mismo Vámonos Aunque Este día Si fue de lo que De por sí Fue una locura Total Ah Verdad que aquí Ay Ay Este weón Ven para acá Muérete Muérete No Así que Ya Me da lo mismo Las tareas Que hay que entregar Ay Bichito 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 Bicho feo Las tareas Que hay que entregar Pero no tengo Laptop Aparte de que son Un curso de informática Ush Ya pasé por eso De hecho Es complicado Sobre todo Cuando la laptop No te funciona Correctamente Decline Tarea de programación Sobre todo Ha pasado Que incluso Estaba en medio De un Estaba En medio De un trabajo Y se me Y se me echa a perder La BIOS De la laptop Y no podía utilizar Ninguna aplicación De programación No podía usar Ni Ni NetPins Ni Ni Visual Studio Era una paja Eso Esto es Un gran impacto Podría De romper esto A pesar de que tenía Super misiles Algo como esto No Bueno Me lo he contado Como un gran impacto ¿Y aquí qué se hace? Ah, no, no, no De verdad Tenía que bajar La cabeza aquí mismo Sí, pero hay que Darle esfuer Hay que hacer El esfuerzo Y si te puedes Conseguir alguien Que pueda ayudarte Con el trabajo Mejor Listo Le devolvimos La cabeza La cabeza Al gole Más grande Que pudimos Encontrar acá Ah, chucha Mucha violencia Pero gracias Y me lleva también La misión Los misiles De la nave No Vágame Esto pasa Al sector De donde Están Los ¿Cómo se llama? Sí Pasa Al sector De donde Están Los Los piratas Espaciales Igual Parece Que había Que Sacar Unas Cosas De esta Parte Ahí arriba Es el último Tanque de energía ¿No? Ah, pero tengo que Activarlo desde el otro lado No puede ir con un Screw attack Tampoco Listo Otro tanque de energía Bajando Uy, por favor Que me caigo Sí, desde aquí No puedo hacer nada Tendría que entrar Por la Con la Morphoel Nada más Pero desde ahí No puedo Activar la Morphoel Tampoco No, tengo Voy a Driftear Ahora Bueno Habrá que hacer Más cosas Todavía Al parecer O No Estoy Puro Partiendo El tipo Con este tipo ¿Se murieron? ¿Se murieron, apetito? ¿Qué hago entonces? A ver... Podría, porque podría pasar por aquí... Es que el tema es que aquí... Tengo que sacar algo... Yo creo que voy a dejar el streaming hasta aquí, por lo menos. Después lo voy a continuar. Algo me dice que voy a tardar más de la cuenta. Bueno... Y eso que ya... Es que ya... Estoy un poquito cansado también. Así que voy a dejar el streaming hasta aquí. Gracias a todos igual por acompañarme. Espero que lo haya pasado bien. Perdón esa última desconexión que tuve hace unos cuarenta minutos. Y ya... Bueno, igual se avanzó un poquito más. Se avanzó un poquito más. En fin. Espero que les pasen una buena noche. Cuídense mucho. Y vamos a ver si vamos a hacer una raid a alguien. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque igual BTR está como... Más o menos no va. No, no hay mucho que... No hay... No hay tantas personas a hacerle una raid de hecho. No hay tantas personas... No hay tantas personas. Los mando con Maite. Por descarte. Y ahora está jugando... No more Heroes 3. Ya. No revimos chiquillos. Pasen una tarde, una buena noche De sueño, adiós